Hola, mi nombre es Rebeca Ruz, soy la directora general de Grupo Maldonado. Es una empresa fundada desde hace 34 años que se dedica a la representación de compañías extranjeras en México. Actualmente representamos compañías de Alemania, de China, de Brasil y ayer ganamos una nueva representación de la India. Nos dedicamos a representar materias primas para la industria cosmética, farmacéutica, alimenticia, veterinaria y química. Bueno, en mi caso particularmente la pasión por las relaciones comerciales internacionales se deben a que toda mi vida estuve rodeada de esta información de parte de mi mamá, que es la fundadora de la compañía. Siempre tuve la oportunidad de viajar con ella al extranjero para hacer presentaciones en diferentes exhibiciones en el mundo. Y siempre llamó mucho la atención para mí porque representa la oportunidad de conocer otras culturas, de tener acceso a otras calidades, a diferentes estilos de vida y a conocer gente de todo el mundo. Yo creo que el reto es todos los días. Yo creo que realmente los retos son todos los días. ¿Por qué? Porque la competencia cada vez es más difícil. Realmente se trata de una situación en la que todos estamos expuestos a competidores que vienen a nivel nacional o nivel internacional. Yo creo que la manera de enfrentar esto es día a día, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero sobre todo con la actualización. Creo que en el momento que una persona entra en una zona de confort y deja de actualizarse y deja de estudiar y deja de prepararse, en ese momento está perdido el reto. La formación académica, por supuesto, pero además creo que hubo muchísima participación por parte de los maestros e incluso también de mis compañeros para sentir una seguridad y una confianza en mí misma de desarrollarme en este ámbito y de perseguir siempre la excelencia. No nada más estar en un nivel de estabilidad, sino seguir creciendo y seguir progresando. Los consejos son trabajar muy duro, prepararse siempre, nunca creer que uno ya lo sabe todo, al contrario, siempre hay cosas nuevas que aprender. Es muy importante tener la humildad de saber que siempre hay alguien que sabe más que tú, de saber que siempre hay alguien de quien puedes aprender, pero también alguien a quien puedas enseñar. Gracias. 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 Gracias.